¿Qué esperan los monclovenses para este sexenio en Coahuila? Con el ingreso de Manolo Jiménez a la gobernatura de Coahuila, los monclovenses tienen posturas variadas en torno a la confianza que se le dio al nuevo gobernador. Una de las propuestas más abrazadas por los monclovenses fue el ingreso del New Shoring y nuevas empresas e inversión para la región centro. De esta manera fue como el ahora gobernador institucional de Coahuila logró la mayoría de los votos provenientes de Monclova y sus alrededores, teniendo la premisa de que la solución al tema de altos hornos de México está a la vuelta de la esquina, prometiendo acercamientos con el gobierno federal y nuevos inversionistas. Las opiniones acerca de cuál será el rumbo para Coahuila en este próximo sexenio son variadas, ya que a pesar de que arrasara con las elecciones, aún existen ciudadanos que esperan a que el momento de su partido favorito llegue y poder simpatizar con sus propuestas. que Manolo va a cumplir con las promesas que hizo para Monclova. No, yo no confío. Yo no confío, yo confío en Morena. Ok, entonces... En los funcionarios de Morena. Entonces, ¿qué espera para el gobierno que sigue aquí para Coahuila? Pues que, por lo menos le va a seguir como Ricerme igual. ¿Lo mismo? No, no más. Aquí Ricerme es el que lo tiene desganchado, es el que lo vamos a negar. Ah, entonces, ¿Coahuila sigue igual? Yo digo que sí. Pienso que sí. Sí, porque en qué se puede beneficiar, mismo que te voy a arreglar lo de Apsa, Manolo. Pregúntale. ¿Estas las promesas que hizo aquí para Monclova? Creo que sí. ¿Cree que sí las va a cumplir? ¿Se acuerda de alguna? No, 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 pero sí. Estoy seguro que sí las va a cumplir. Una que otra, pero igual. ¿Confía en el gobierno que sigue? A ver si no nos falla. Queda la duda con apertura acerca de si Manolo Jiménez cumplirá con lo prometido en campaña, sueños, metas y sobre todo esperanza, es lo que aún queda por lo menos en el rostro de los monclovenses, que esperan a que la Siderúrgica renazca como el Fénix para todos sus agremiados. Con imagen e información desde Monclova, Coahuila, para Tiempo.TV, te informó José Cortés. ¡Gracias por ver el video!